este nuevo episodio aquí en Nitos de la Historia y por supuesto un nuevo episodio de conversación estamos hoy día junto al Premio Nacional de las Artes de la Representación, ustedes lo ven en pantalla, vamos a conversar con Ramón Grifero Sánchez que nació en 1954, ¿no? ¿Es correcto ese dato Ramón? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal Armando? Qué bueno que tenga este programa para ir difundiendo, ¿no es cierto? A todos los personajes que tú vas entrevistando y se pueda saber un poco de ello. ¿Vas a estar de cumpleaños a fin de mes? Sí. Oye, bueno, comencemos a hablar porque lo primero que siempre hacemos con lo invitado es preguntarle, sean escritores, periodistas, qué sé yo, tú eres dramaturgo y director teatral, pero me imagino que eso en algún momento nació o fue una necesidad, no sé, ¿cómo nació en ti escribir, dirigir, meterte al teatro en síntesis? A ver, yo estudié sociología primero y después estudié cine y en realidad estudié teatro para aprender a dirigir actores en la escena, pero en ese momento en mi país había una dictadura y yo estaba refugiado político y la primera obra que escribí en la escuela tenía que ver un poco, ¿no es cierto? Tenía que ver bastante con lo que nos estaba sucediendo, ¿no? Con lo que sucede en nuestro país, con la experiencia que uno había tenido del quiebre de nuestro primer sueño, que fue nuestra última utopía, la de la unidad popular, y la única herramienta a la cual uno autónomamente podía acceder era el arte escénico. Entonces, como forma de generar una resistencia cultural a la dictadura, que escribí obras, ¿no es cierto?, como que era una metáfora de lo que sucedía en nuestro país, historias de un galpón abandonado, el país en un galpón abandonado, no es no es la morgue, el país ya transformado en una morgue donde, ¿no es cierto?, los padres de la patria, la virgen del Carmen, los detenidos desaparecidos, ya todos vivían en una morgue. Entonces, fue más bien la situación política que me llevó a mí a ir hacia los lenguajes artísticos. ¿Y qué leías en tu adolescencia cuando entraste a estudiar sociología? ¿Qué era lo que te motivaba, por ejemplo, en las lecturas, en cuanto a los autores? Bueno, yo leía, bueno, obviamente en esa época estaba de moda todo lo que se llamó el boom latinoamericano, Cortázar, García Márquez, Onetti, digamos, todo Sábato, toda la literatura latinoamericana, pero sobre todo, bueno, sociología, ¿no? Marcuse, Durkheim, todo lo que... Chile estaba viviendo un momento de cambio social profundo, único en ese momento, ¿no es cierto?, en Occidente, la revolución pacífica, por lo tanto la sociología era un lugar para poder entender y comprender lo que nos estaba sucediendo, y obviamente era, al estudiar sociología era... esa es la temática, ¿no? El pensamiento, el poder discernir o comprender el entorno en que estamos. Bueno, después tú te exiliaste en Londres, en Inglaterra, y ahí terminaste de estudiar Bachelor of Arts en Ciencias Sociales, y más que centrarme en eso, me gustaría consultarte ¿cuál es la escuela o la metodología que te quedó de lo europeo? Porque también hay una diferencia ahí con los latinoamericanos, hay un estilo de estudiar y de conocer el mundo quizás de manera diferente con lo que sucede con la universidad latinoamericana. ¿Qué te quedó de esos estudios en Europa? Yo entré a estudiarlo en la escuela de los estudios comparativos, que se llama, y yo creo que eso de que los estudios no estén limitados por una disciplina, sino que abarquen, en este caso la ciencia social, un área mucho más amplia, ¿no? Antropología, sociología, economía, filosofía, arte. De hecho, el interés mío por la cultura fue porque tenía el ramo, tenía ramos culturales de percepción cinematográfica, de escrituras creativas, y ahí también te dije, más que estudiar la cultura, me dan, ¿no es cierto?, más, un sentido de vida más de poder crear, ¿no es cierto? Entonces eso yo diría que sería como lo del estudio, ¿no? El concepto de estudios comparativos, que elimina el concepto de disciplinas que no se unen. Bueno, después volviste a Chile y fuiste parte del trolle, uno cuando le habla a mucha gente que vivió esa época de los 80 sobre todo, el trolle es como el ícono de lo que ocurrió en el ámbito artístico, cultural. ¿Podrías contarnos más o menos cómo nace esa idea y cómo fue desarrollándose? Porque fue mezclando varios tipos de arte, no solamente la damaturgia, o no solamente era una discoteca para bailar o hacer actividades teatrales, sino que se amplió mucho. ¿Cómo fue la creación del trolle? Bueno, el trolle era la sede de mi compañía, el Teatro Fin de Siglo, y lo fundé junto a otros compañeros y compañeras, que nació porque yo tenía una obra y en ese momento, obviamente, si bien existía el arte y la cultura bajo dictadura, no es que no existiera, ¿no? Los teatros universitarios estaban funcionando, el teatro municipal estaba funcionando, los museos estaban funcionando, pero bajo la censura y bajo, no cierto intervenido por la dictadura militar y con personajes afines a ella, ¿no? Entonces no había ni un espacio donde yo podía representar o manifestarnos, no solamente yo, sino digamos todos, todos y todas, no tenían un espacio donde el arte pudiera existir. Entonces, en este espacio, que era el ex sindicato, digamos, era el sindicato de los empleados y jubilados de la empresa de transporte colectivo del Estado, que se llamaba el trolle, se transformó en la sede de mi compañía, y donde obviamente todos los actores, actrices, técnicos que trabajaban ahí, lo hacían con riesgo, desafiando una forma de resistencia. Y para financiar, no cierto, estos montajes, se hacían estos fiestas, eventos que eran intervenidos también por acciones artísticas, y eso empezó a convocar a toda la gente que estaba, a otros creadores y creadoras que estaban atomizados, que no tenían ningún espacio donde manifestarse, y ahí llegaron los prisioneros, y llegó la danza, y llegó el videoarte, y llegó la música, y electrodomésticos. Bueno, de hecho, hoy en día hay una exposición en el Museo Nacional de Villas Artes, que es sobre resistencias culturales en Matucana 19 y en el trolle, donde se resume un poco esa historia. Entonces, ese espacio clandestino, en el sentido clandestino, es que nosotros no fuimos a pedir permiso para existir, porque obviamente se nos iba a negar, no íbamos a pedir permiso para hacer la obra. Entonces, esas obras no solamente eran una forma de resistencia a la dictadura, porque se hablaba de lo tenido desaparecido, se denunciaba la tortura, pero todo a partir de los lenguajes artísticos, es decir, no hablar como ellos hablan ni representar como ellos representan. Pero eso implicaba también, no solamente algo que podría decirse panfletario, sino el hablar implica cómo hablo, y eso conllevaba una renovación de los lenguajes artísticos. Entonces, lo que sucede en el trolle es que vemos que en todas las áreas se produce un quiebre con respecto a las formas culturales precedentes, si tiene uno heredero de todas esas formas culturales, y aparecen, ¿no es cierto?, todos estos jóvenes que estaban atomizados con sus propuestas en las artes visuales, en la danza, en el performance, que se juntan y encuentran un espacio comunitario, cooperativo, porque obviamente estamos hablando de una dimensión inexistente hoy en día, estamos hablando de una época de guerra fría, dictadura, sin tecnología, etc., pero donde el tener un espacio donde manifestarse se transformó casi en el único espacio de libertad en ese momento. Igual estaba el Centro Cultural Mapocha, había otro, pero tan masivo porque el trono era un espacio donde cabían 500, 600 personas, que empezó a convocar a público transversal, a jóvenes, que venían, ¿no es cierto?, a manifestarse, participar también de estas grandes fiestas que eran con intervenciones contantes de escenas de la obra, lecturas de poesía, lanzamiento de revistas, proyección de videoarte, y desde un lugar en que cuando la gente llegaba ahí era el único espacio donde podía ver lo que sucedía y además como había una renovación de los lenguajes artísticos, tampoco nunca había visto algo similar. Entonces, desde ese lugar, claro, se vuelve un hito de las manifestaciones de los lenguajes de resistencia artístico, de la política, el arte, digo yo, que no es el arte político, ¿no? Y dura, obviamente, el tiempo del 83 al 88 hasta que llega la democracia. Cuéntanos un poco del teatro fin de siglo, ¿cómo nació también esa idea? Que, de hecho, tú lo comentabas, que está relacionado, obviamente, con el trole. Bueno, el teatro fin de siglo se hace una compañía para poder representar la obra, ¿no es cierto?, y congregar la gente que deseaba trabajar, ¿no es cierto?, y manifestarse en esas condiciones y tener una autonomía, ¿no? Uno, yo escribí en esa época un manifiesto, manifiesto por un teatro autónomo que decía autónoma porque nada nos dieron ni nada les debemos, ¿ah?, autónomo porque nos autosustentamos y autocreamos, ¿no es cierto? Entonces, había un concepto de autonomía y, en cierta manera, no era que fuéramos marginales, ah, porque la gente dice hoy no era marginal alternativo, pues no, yo feliz hubiera hecho una obra en el teatro municipal, pero los espacios no estaban vetados, por lo tanto, teníamos que ir a este, digamos, el trole estaba, ¿no es cierto?, en esa época al lado de la cárcel pública, de investigaciones, donde en esos calabozos se torturaba, estaba igual, eran unas calles de prostitución y todo, estaba anclado en un lugar bien, en el espacio urbano, podríamos decir que era marginal, ah, pero yo siempre he dicho que lo marginal era la dictadura, no nosotros. Bueno, y de hecho, tú hiciste, de hecho, un cortometraje que se llama Les Cargots, ¿eso se hizo en qué época fue? ¿Antes de que volviera a Chile? Sí, eso lo hice cuando estudié cine en Bruselas. ¿Y eso lo ambientaste como fue una necesidad o fue un proyecto? No, no, eso fue porque estudié cine y la escuela me facilitó las cámaras 16 milímetros y todo para crear esa película, pero que en realidad, la única vez que se mostró ese cortometraje fue cuando mi primera obra que escribí en francés, y el cual el diseño, que es muy importante también en todas las poéticas del espacio, lo realizó Herbert Junkers, para que la gente pudiera ver el cortometraje, porque los cortometrajes casi nadie los ve, ¿no? Digamos, no había internet ni nada para difundirlo, y las grandes y las salas de cine no lo proyectaban. Hice esta obra que era ópera para un naufragio, que era el naufragio de nuestro ideal, etcétera, y donde se proyectaba una parte del corto y después la otra parte seguía en teatro para poder completar, como quien dice, el largometraje uniendo los dos lenguajes. Bueno, tú decías que hasta el 88 estuviste, obviamente, con el teatro quizás un poco más de resistencia, como lo han llamado. Luego vino el plebiscito y vino también la transición, entre comillas. ¿Qué pasó con el teatro y con el arte? Porque hemos conversado con otras figuras también del arte en general y que esperaban otra cosa de la transición. ¿Cuál es tu visión ya pasado el tiempo de esa aspiración que tenía la sociedad chilena con la democracia? Mira, cuando llegó la democracia para mí partió un proceso y por mucha gente de un autismo creativo, porque en realidad si uno había hecho teatro, realizado teatro como resistencia, al no existir más la dictadura, obviamente, esa resistencia como dejaba de tener un sentido de vida. Hoy nos damos cuenta que en realidad el arte siempre es un acto de resistencia. Hoy día resistimos frente a la cultura y mercado, frente a tener una voz diferente a aquel que los medios de comunicación nos transmite. Entonces, es inherente a ese tipo del arte, porque hay un arte que nace del alma y hay otro arte hoy en día que nace del lucro. Entonces, el arte no es algo común, ¿no es cierto? Hay arte fascista, hay arte comunista, hay arte burgué, es decir, el arte no es una sola identidad, por decirlo, ¿no? Y obviamente cuando llega la democracia, sin duda no era la bella durmiente que uno esperaba, pero tampoco la iba a criticar en ese instante, porque estábamos 17 años esperando que llegara. entonces aceptamos en realidad como fuera y lamentamos mucho, sobre todo yo creo que lo más doloroso fue la justicia en la medida de lo posible, porque cuando alguien asesina a alguien no se le hace justicia en la medida de lo posible, ¿no? Ahí se quebra el concepto de justicia, ¿no? de... obviamente no es cierto, bueno, todos sabemos, todo quedó, el ejército que era, la dictadura siguió siendo el mismo ejército, no hubo una renovación ni mucho menos y por lo tanto llegó la democracia en términos que podíamos votar, pero la transición fue, no es cierto, fue muy larga, yo creo que recién no estamos reconstruyendo, el año 2000, 1999, es cuando Pinochelo ya era preso, etcétera, entonces, ahí uno rehace su sentido de vida, ¿no? Yo empecé, si las pasiones y las utopías colectivas se habían desmoronado, lo que no se desmorona y que tenía un poco mi obra fueron las pasiones y las utopías individuales que igual son colectivas y de hecho yo hoy la obra mía de la transición fue arriba o abajo que la metáfora es un edificio de tres pisos donde convivía el ex-CNI torturador que ahora se dedicaba al narco, donde el departamento al frente vivía la viva había tenido desaparecido, donde un gay vivía en un piso o una niña de sobrequilo cual era discriminada, es decir, un poco todo lo que la transición no quiso ver quedó río abajo, ah, como que se puso un manto sobre aquello, casi que era hablar y poner esos temas del ayer en un presente donde el ayer era ayer muy encima y de cierta manera la autocensura de la transición democrática, ¿no? Claro, el callarse para no complicar las cosas decir algunos ¿y qué pasó contigo en la transición? ¿Cómo? En cuanto a la creación porque tú hablabas de la creación también de poner estos temas ahí en las obras pero ¿qué pasó en el ambiente? ¿también hubo no sé decir ¿sabes qué? hagamos otras cosas o esto ya el teatro como político No, yo creo que fue un proceso de adaptación de cada cual fue un proceso largo digamos empezaron a aparecer levemente ¿no es cierto? alguna instancia como la muestra de dramaturgia nacional etcétera pero esencialmente yo diría que el gran cambio en términos de la cultura no sucedió en términos de política pública ¿no? porque en Chile sigue existiendo la privatización de la cultura ¿qué significa eso? que no hay no hay centros de creación público ¿ah? como pueden haber en Argentina en cada lugar por lo tanto todas estas salas maravillosas que hay son solo salas ¿ah? y lo ideal y lo magnífico sería que esas salas fueran centro de creación con su elenco con su danza con su orquesta y además también para la ciudadanía que pudiera también manifestarse porque no solamente los creadores y los artistas somos los que tenemos ¿no es cierto? que usar los lenguajes artísticos también se tienen que ofrecer para que la comunidad también pueda expresarse a través de la música y todo lo demás y aquí ellos solamente lo pueden hacer identidades públicas ¿no? y en Chile el concepto de creación de la cultura hace que los creadores tienen que volverse sus propias pymes tienen que entre comillas administrar su talento y si lo administras mal tú lo administraste mal el talento y tiene todas estas cosas tú tienes que preocuparte de la difusión de la audiencia etcétera y y esta privatización de la cultura yo creo que la pandemia la desnudó porque Chile debería ser uno si no único los pocos países del mundo donde no había ningún actor ni actriz contratado ni un coreógrafo ni dramaturgo contratado porque como todo es privado los privados no contratan entonces yo creo que ese debe de que lo público el Estado creara estos centros de creación escénica pero yo siempre he dicho de que el Estado defiende su soberanía territorial gastando no cierto sumas enormes con ejércitos fuerzas aéreas marinas etcétera y como defiende su soberanía cultural que es en realidad el espíritu de su país lo dejamos a merced de la globalización del mercado etcétera entonces de ese lugar el arte vuelve a ser un espacio de resistencia ¿no? entonces yo creo que entre tantas cosas como el cambio de la constitución etcétera ha quedado la ausencia de una política cultural que quebrara que se instaurara más allá de los fondos concursables que si bien están bien los fondos concursables no puede ser eso la única política de un Estado ¿no? lo único que es que quedó público y que es maravilloso es la DIVAM la dirección de biblioteca Archivo y Museo y ahí vemos una acción pública porque las bibliotecas son gratis etcétera los privados ¿no? un privado porque en un fondo concursable limita a que el privado realice una acción que a él le interesa que está bien pero si a nadie le interesa el patrimonio de los dramaturgos chilenos del siglo XIX ¿quién lo transmite? ah si a nadie le interesa ¿no es cierto? la literatura de tal época la poesía de tal otra etcétera queda ausente en la difusión y el problema es cuando algo queda ausente en la difusión de un país no hay memoria y cuando no hay memoria no hay identidad y y lo que sucede es que no podemos amar lo que no conocemos ah para mí yo creo que lo que eh tiene que existir es esa gran difusión por ejemplo eso mismo de lo que sucedió en el trole que fue magnífico en Matucana XIX donde decenas de creadores ¿quién lo difunde? ah ¿quién transmite? y eso que es de inmediato ¿no? esas creaciones para que la más gente se las pueda apropiar también ¿no? y entonces eso sería más o menos en breve ¿no? un pensar claro te iba a consultar de eso bueno tú lo comentaste ya el tema de la pandemia y eso ¿y el teatro actual te llena de tú dices me me motiva a escribir a hacer más cosas o ¿en qué en qué mirada está propia? ¿cómo lo miras tú el teatro actual? ¿cómo se mueve también? ¿cómo se difunde? ¿cómo se cómo responde también a la realidad de una sociedad que parece que del 2019 cambió pero parece que no cambió tanto con después del plebiscito de salida también me imagino que hay un ambiente es que lo mismo lo mismo que el arte el teatro es un abanico enorme entonces hay 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 todo tipo de teatro y hay teatro mercado y hay teatro que tienes un objetivo que para mí todo está bien me entiendo ¿no? que su objetivo solamente es generar obras que lleven público para obtener ganancias etcétera entonces y y está obviamente toda una generación de dramaturgos jóvenes y de directores de actores y actrices que están ¿no es cierto? en ese continuo proceso de de buscar los lenguajes artísticos de establecer obras entonces yo creo que todo aquello sigue existiendo ¿ah? y y está precisamente tratando de asimilar un poco porque nosotros estamos viviendo unos tiempos Chile está viviendo un espíritu de época sumamente diría vibrante telúrico por decirlo de una manera imagínate partimos con el estallido después vino la pandemia después viene todo el cuento de la constituyente después estamos estamos en un proceso como que no ha terminado en ese proceso de algo que está aún ahí en esa incertidumbre hacia donde se van se ¿no es cierto? se materializan por decirlo de una manera o o se construyen los espíritus bueno el arte está en ese mismo oleaje ¿no? aún no hay una está viviendo aquello y seguramente eso va a tener ¿no es cierto? manifestaciones artísticas en todas las áreas poesía, literatura y cine una vez que todo aquello se dijera a través de los de los lenguajes artísticos pero sobre todo para mí lo que me pareció fundamental fue que durante el estallido los ciudadanos y ciudadanas para manifestarse utilizaron los lenguajes artísticos ¿ah? y eso es lo que yo llamo la creación social que es lo que para mí hoy día me interesa mucho tú no necesitas ser un profesional de un arte para generar esa manifestación y nosotros vimos ¿no es cierto? en el estallido de que no había escenario donde estaban por decirlo de una manera los elegidos sino en todas las calles había música había literatura había proyecciones de data había toda la manifestación artística de diferentes maneras fueron la expresión de la política del arte y eso dio cuenta para dar un maravilloso lo fundamental y lo esencial del arte de la construcción de las identidades de la tribu ¿ah? porque fue aquello lo que fue el ícono del estallido la cultura ¿ah? las canciones la memoria y tantas cosas que surgieron entonces hoy día me interesa mucho centrarme en eso en esa creación social que yo de una cierta manera dije fue lo mismo que sucedió en el troll en un micro mundo y ahora tú lo ves pandido y esa creación social existe porque existen profesionales del arte que han desarrollado lenguaje artístico que han sido transmitidos a a a la gente a los ciudadanos a la especie del entorno y por eso cuando lo pueden ellos apropiarse y manifestarlo entonces una cosa no existe si la otra las coreografías de danza los grupos musicales las intervenciones es porque hay una cultura previa que que se embulle de su lenguaje entonces por eso es tan fundamental y tan esencial ¿no? mantener el espíritu de un país porque obviamente entramos en otra dimensión de diálogo también y de comunicando me quedo por consultarte que tenía anotado acá este conjunto de relatos que se llama Soy de la Plaza Italia que a propósito de todo lo que decía del arte colectivo y lo que se fue en el estallido la Plaza Italia también fue un punto sigue siendo lo hoy día un punto de reunión pero también un símbolo después del 2019 pero tú escribiste antes el conjunto de relatos ¿cómo fue eso? y también ¿qué visión tienes tú también de la sociedad? esta sociedad que muchas veces se dice una sociedad muy no sé ligada hoy día al consumismo y todo lo demás ¿cómo ves también en la sociedad chilena más allá del teatro sino en su conjunto? claro Soy de la Plaza Italia era porque obviamente bajo la dictadura y en los años 80 y en los 90 cuando escribí esa edad siempre fue como ¿no es cierto? un centro de movimiento de personaje y soy de la Plaza Italia la historia de ¿no es cierto? de un joven prostituto que va ahí y se enfrenta a todo el mundo en cierta manera las otras dimensiones ¿no? de nuestro habitable yo tengo digamos hacer como un análisis así tan global lo que yo sí pienso que esencialmente todo es problema de la especie ¿no? ¿ah? es decir lamentablemente cuando las mis universos dicen quiero la paz del mundo no más guerra lamentablemente es imposible siempre hay más guerra siempre hay asesinatos siempre hay anhelos que la humanidad le es imposible cumplir aunque ¿no es cierto? las desee la Biblia maravilloso ¿quién cumple? ha podido cumplir en dos mil años los anhelos de la Biblia no robarás no matarás la erupción francesa por poner igualdad libertad fraternidad existe no son anhelos yo creo que nosotros estamos siempre en esta batalla de construir anhelos en cuales nuestra especie es incapaz de realizarlos tenemos que tener instituciones donde se enseña a matar entonces tú puedes decir ¿cómo puedes decir estoy por los derechos humanos cuando todas las sociedades están teniendo ejércitos destinados a matar al otro y a la otra entonces esas paradojas que no es son radiografías porque es como la constitución esas paradojas a mí son las que no es que me preocupen sino las que encuentro que están en la base de muchos de nuestros conflictos ¿no? de esta contradicción entre nuestros anhelos nuestra realidad porque si yo voy y mato a 100 argentinos a Argentina soy un psicópata pero si estoy en guerra con Argentina y mato mil tengo una estatua en la Alameda entonces esas contradicciones son las contradicciones de la especie y yo creo que eso es lo que estamos viviendo a veces de manera más aguda en Chile y en el planeta esta contradicción entre las fuerzas del mal y del bien que tenemos nosotros mismos y que nos impiden concretizar y que siempre anhelamos que en algún momento se diluyan ese pecado original que ponen en las religiones parece que es aquel entonces de ese lugar yo veo más bien eso el conflicto entre de la especie humana entre sus anhelos y esta otra parte que tiene que tener cárceles para impresionar y tiene que tener instituciones que enseñan a matar y y eso es más o menos una visión ¿no? Mikann dos temas para finalizarlo primero en que estás ahora en el teatro y la dramaturgia y lo otro también que a propósito de la pandemia también se develó algo que ya se sabía obviamente que es también la precariedad en que vive el mundo artístico chileno que es el tema de la previsión de los ingresos sueldos todo eso ¿cómo sobrellevas eso y en qué estás también en el trabajo ahora? Bueno la precariedad tiene que ver con lo que te dije anteriormente la privatización de la cultura en el momento que la cultura está privatizada cuando un estado debería subsidiar aquello que obviamente es parte de un espíritu se develó y sigue existiendo ¿no? Mira yo he estado a profundizar yo tengo la teoría de la dramaturgia del espacio ¿no? que es la política del arte en la era del rectángulo he estado todo el año haciendo seminario en España en Suiza en diferentes universidades porque el libro se tradujo está traducido ahora al inglés por la editorial Metwen ¿qué sé? entonces esta teoría esta metodología esta mirada sobre los gestos de creación esta visión de qué es lo que es la era el rectángulo y cómo convivimos dentro de esta matrix en este momento estamos nosotros dentro de dos rectángulos y las artes son rectangulares y los edificios son rectangulares etcétera todo eso tiene ¿no es cierto? una relación en la construcción de narrativas visuales entonces he estado todo este año realizando estos talleres y transmitiéndolo y aprendiendo en en Bolivia entonces he estado como centrado en en esa parte de la de de hecho durante el estallido tuve muchos talleres de no el estallido durante la pandemia muchos talleres de la dramaturgia del espacio incluso uno de la dramaturgia del espacio audiovisual porque como estábamos en este en este en el Zoom en lo visual ¿no es cierto? no hice teatro de Zoom sino hice cortos metrajes a partir de la dramaturgia del espacio entonces hoy día estoy en eso también escribiendo novelas que quiero volver a eso soy de la Plaza Italia y el anhelo que tuve en los inicios que era hacer cine porque estudié cine estudié teatro para enseñar a dirigir actores en cine pero finalmente el arte escénica fue lo que me me pero son los mismos lenguajes porque los dos se transmiten a través de un rectángulo claro ¿qué te llena más dirigir escribir o meditar pensar decir bueno mira está sucediendo esto quiero escribir sobre esto ¿qué es lo que más te llena? es que a ver yo en realidad no soy más bien un narrador visual ¿ah? no yo no dirijo como que no 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 tengo el otro ímpetu que es maravilloso ¿no? de buscar obras para ver cuál dirigir y y hacer un clásico si bien lo he hecho y todo no no he tenido ese sentido de vida en mi formación ¿no? sino más bien ser un narrador visual cuando uno es un narrador visual un dramaturgo del espacio va unido es decir la construcción de una poética del espacio con una poética del texto para mí es una sola acción no no es una y otra de hecho el 95 o 99% de lo que yo he realizado son solamente obras que he escrito muy bien Ramón Grifero que es premio nacional de artes de la representación y audiovisuales dramaturgo director teatral chileno esperamos que te haya muy bien también obviamente que podamos disfrutar y atesorar porque tienes página web también hay mucha de la información que yo creo que está ahí en tu sitio web todos mis textos pueden ser bajados no es cierto libremente de mi página web como el libro de la dramaturgia del espacio como el libro Soy de la Presa Italia es decir frente a la ausencia de difusión no es cierto he preferido que estén a disposición estos textos en vez no es cierto que estén guardados en una biblioteca muy bien Ramón muchas gracias gracias por el tiempo éxito también en